Hola viajeros, tantos años, tantos años viajando juntos, trepando, bajando, descubriendo, analizando la realidad y nunca nos hemos dado lo que se llama un viaje de placer. Muy bien, pues ya llegó la hora, nos vamos a dar ahora un buen viaje de placer en la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria y usted puede hacer esta experiencia realmente cuando lo desee. ¿No cree usted que nos la merecemos? Empecemos. Un pequeño barco para no más de ocho pasajeros, remodelado en los astilleros de Iquitos. El capitán, Remigio Terán, ex marino, nos muestra los mandos de la cabina, los originales y los modernos. Y luego nosotros le mostramos a usted nuestro camarote, que parece flotar entre el río y el bosque. Amaneció nublado, estamos en pleno friaje de San Juan en junio. En la cuenca amazónica se han identificado al menos 950 especies de aves. En Pacaya-Samiria hay 449. El bosque inundable de esta reserva es un hábitat privilegiado para aves endémicas y migratorias. Sin embargo, las que habitan cerca de la ribera de los ríos están amenazadas por la deforestación y la caza indiscriminada. A ver viajero, ya llevamos varias horas en un viaje de placer y todavía no nos acostumbramos mucho a la idea. Pero sí le podemos decir una cosa, que muchas veces en los viajes de trabajo las ideas se acumulan y nos impiden, por ejemplo, ver algo tan simple como es la belleza de la selva. ¡Disfrútenlo! Rudy es un experto conocedor de las aves y simula de manera exacta la voz del pajarito llamado Víctor Díaz. La selva viajero tiene un ritmo, sígalo nomás. Está dado por los pasitos del tukituki sobre la hierba flotante. Por esos murciélagos mimetizados en el tronco. Por los pescadores que pasan lentamente en sus canoas. De pronto, la ley de la selva. Un gavilán mamá vieja pesca a su presa en instantes, mientras cruzamos por una masa de guama, la hierba flotante del bosque inundable.